Chicos, resulta que mi amigo Pancry está atrapado y como no les sabemos, se va a caer la lava y se va a morir Así que todo el mundo tiene que reventar el botón de like y tiene que suscribirse al canal ahora mismo Y activar la campanita, muy importante, para poder salvar a Pancry, porque si no, se va a morir Así que venga chicos, todo el mundo va a reventar el botón de like en 5, 4, 3, 2, 1 Ay Pancry, por favor, salvaste amigos, Pancry, amigo mío, que... Pancry, vamos, tirate ¡Pancry está vivo! Gracias chicos por reventar el botón de like Ahora aprovechando que por fin se acaba el día, ha llegado el momento de ver una serie tranquilamente en el sofá Sin nadie que me moleste, ahora sí que sí, toca relajarse Ay Dios mío Ya me están tocando el timbre otra vez, pero a ver, que son las 11 de la noche, ¿quién me quiere tocar el timbre ahora? ¿Qué quieren ahora? No me dejan ni ver la serie tranquilo, de verdad Eh, hola Pancry ¿Qué te pasa Pancry? ¿Estás bien? Esto me ha asustado bastante Pero, pero Pancry, ¿qué te ha pasado amigo? ¿Estás bien? ¿Te han dejado plantado otra vez a una chica? No, 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 mucho peor que eso, Pancry, mucho peor que eso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, cuéntame Pancry, ¿qué te ocurre? A ver, es mucho peor que eso porque ya estoy acostumbrado del otro Pero, así que estaba ahí con Elías y me ha contado una miedo, una historia de miedo, no quiero, no quiero ¿Te ha contado una historia de miedo? ¿Pero una historia sobre qué era? O sea, ¿sobre qué? Mira, es que mejor que se lo pregunte a él, es que a mí me ha dado mucho miedo, eh Era algo sobre, sobre nosotros Sobre los youtubers ¿Una historia de miedo sobre los youtubers? Ah, supongo que dirás losyoutubers.exe o algo así, ¿no? No, 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 mucho peor Vale, ¿tú quieres que vaya a preguntarle a Elías a su casa qué historia es la que está contando? Sí, sí, sí Pero a ver si me la va a contar y me va a dar mucho miedo a mí también Hombre, yo he venido llorando No sé cómo vendrá Hombre, para las cosas paranormales era un poco especial, la verdad ¡Elías! Hola, hola ¿Qué pasa ahora? Hola, Elías Oye, que Pancria ha venido un poco atemorizado porque dice que le has contado una historia que le ha dado mucho miedo Ah, lo de la historia de antes, sí Pero está basada en hechos reales, eh ¿Cómo que? A ver, pero ¿qué historia es esa? Es que yo no sé de qué me está hablando Es que ni siquiera me ha dado una pista, me ha dicho que es de youtubers o algo así Voy a jugar a la recreativa Eh, sí Bueno, tiene que ver con youtubers, pero no son youtubers como tal Pero entonces, ¿me puedes contar la historia así un poco por encima? Venga, ven, siéntate Vale, me siento, a ver, cuéntame ¿Qué es esa historia? Sí, juega, juega Sí, tú juega tranquilo, Pancria A ver, Elías Es de 92 kilos Dime en qué consiste esa historia Pero ven, siéntate, ¿no? Estoy sentado aquí Ah, bueno, es que están pasando cosas raras Yo creo que esto tiene que ver con la historia A ver, Masi Desde hace unos cuantos siglos Desde hace dos siglos más o menos No sé si tú lo sabías, pero antes ya existían los influencers ¿Los influencers de ahora quiénes son? Los más importantes Los youtubers Los youtubers, sí, claro Efectivamente, los youtubers Pues hay una leyenda de una antigua dinastía Desde la época de los vampiros y los hombres lobo Que se dedican a cazar a los influencers de cada época En este caso, los youtubers ¿Cómo? ¿Que hay unos cazadores de youtubers o algo así? Ajá, ajá, sí, sí, sí ¿Me está diciendo que hay gente que quiere venir a matarnos, Elías? Viven solo para eso, Masi ¿Cómo? Pero espérate Está diciendo que eso existe, de verdad Que hay ¡Ah! ¡Madre mía, chaval! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Madre mía, chaval! Ya vienen, Masi ¿Cómo que ya vienen? Pero que me ha caído un rayo en toda la cabeza Me ha asustado de verdad, eh No, no, yo me ha asustado de verdad también Pero, Elías ¿Pero qué está pasando? Me he hecho caca encima, tío Madre mía, chaval O sea Me acabo de hacer caca Pero de una... Madre mía Necesitamos armarnos Nos vamos a camuflar Atención, eh A ver cómo me queda a mí Bueno ¿Veis? Vale, no le queda tan mal Al menos así no se intuye que es Elías, la verdad Claro, claro Vamos a ser asesinos Si no, así parezco como más de la edad medieval, ¿sabes? Eso es, eso es Esa es la idea Venga, vamos Entonces nosotros ahora mismo no somos youtubers Somos... Capesinos Cazadores No, cazadores de youtubers son Ah, o sea Sí, pero claro Ahora como hemos metido a nosotros Somos cazadores de cazadores de youtubers No, no, no Ellos tienen que pensar que estamos cazando también youtubers Vale, vale, vale Vamos a hacer preguntas en plan Vale, vale, vale ¿Habéis visto a Nacho? Podemos decir en plan A Nacho, que vena por él O que lo hemos matado ¿Y eso os fijarán de nosotros? O que lo hemos matado, es verdad Espérate Mira, me llevo la máquina recreativa Toma Vale, venga, vámonos Venga, con cuidado, con cuidado La recompensa Venga Vale Vale, a ver Vale, chicos Ahí, ahí, ahí Chicos Tranquilidad, tranquilidad Uy, perd... Eh, hola, buena Somos cazadores, crack Somos cazadores de youtubers Eh, porque me pegas No me pegues, eh, bro Bro, no me pegues, eh, bro Que tenemos una recompensa, eh Claro, claro Hemos matado a Wittesunder, eh Lo hemos matado, eh Mira, mira Mira, mira Mira, enseñale, 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 enseñale eso Mira, lo tenemos aquí, ¿ves? Mira, mira, mira ¿Qué te parece, eh? ¿Has visto? Tú no tienes, eh Creo que sospecha de mí, chicos Te está oliendo, te está oliendo Está oliendo el éxito, más Y es que vuelves a 6 millones Dale, dale, dale Mata a ese cazador de youtubers Toma, fuera, aquí Es que 6 millones es mucha tela, tío Es que, a ver Pero yo nunca me parás, a ver Vale, chicos Eh, hemos acabado con un cazador de youtubers Eh, ¿hay más cazadores de youtubers? ¿O es solo uno? Pues no lo sé O sea, según la leyenda Según la leyenda hay un montón Venga, me llevo esto y ya está Pero que hay alguien escapando Mira quién es ¡Uy! 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 Son 3 cazadores de youtubers, chicos Bueno, son demasiados ¿Dónde vamos, dónde vamos? Vaya lío Al banco, al banco Seguidme Bueno, vale Venga Vamos al banco Este banco está ocupado Corre, 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 corre Al banco de Minecraft, chicos Ahí tenemos que escondernos Venga, va La caja fuerte Vale Venga, venga Venga Hola Wachufлей нас Lo siento Tenemos que escondernos Aquí Corren Que entren, que entren Vamos, vamos, vamos No se saben las cotreras No es imposible Elías, descifra la contraseña Voy, rápido Venga, pírala, pírala Ahí está, perfecto Vale, ya está, ya está, vamos Corre, 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 corre Cierra, cierra, cierra A ver, chicos, a ver Tenemos un problema, ¿vale? Nos están persiguiendo dos cazadores de youtubers Muy malos, con unas pinta Tenebrosas, entonces, a ver Un poquito, sí, me escondió ¿Qué pasa? La verdad que esa ha sido una muy buena idea El pánking está ahí dentro ¡Ay, Dios mío! Vale, a ver, hola, espera No, nosotros no somos youtubers, ¿eh? ¿Y cómo sabemos eso? Porque somos cazadores de youtubers, mira, mira Mira, mira lo que tengo, ¿eh? Huelen raro ¿Qué te parece, eh? De un youtuber, se llama Nacho Wittesunder Sí, Wittesunder, ¿eh? Sufrió mucho Sí, sí, sufrió un montón Huelen raro porque hemos estado restregándonos La sangre de los youtubers Claro, es que somos cazadores de youtubers Somos asesinos, también Sí Matamos... ¿Hay algo ahí? Uy, 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 los ficheros esos, ¿eh? Uy, pero mira, si es nuestro amigo El otro cazador de youtubers No, 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 no Estaba practicando, estaba practicando Para matar Para matar Claro ¿Vosotros cómo os llamáis? Tenéis cara de George O algo así Pues no sé, a ver ¿Estás insultando? No Creo que ella es una chica Y él es un chico Oye, ¿por qué quieres matar a tus compañeros del profesión? Solo hay un pequeño problema ¿Cuál? Los cazadores no utilizamos capucha ¡Corre, chicos! ¡Corre, corre! ¡Vámonos aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, tenemos que irnos! ¡Rápidamente, chicos! ¡Al castillo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, no! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Corre, corre! ¿Qué es que ha pasado con el día? ¡Se lo han comido! ¡El día! ¡No se ha comido el día, chicos! ¡Se lo han comido! ¡Corre, Pankry! ¡Corre! ¡Pankry, tenemos que ir! ¡Una, dos! ¡Uy, va! ¡No tienen que caer más rayos! ¡Corre, Pankry! ¡Nos vamos a montar en el coche! ¡Pankry! ¿Qué te parece? Vale, pero móntate en el amarillo Vale, vale Móntate tú O sea, pillalo tú Yo abro un video con mi auto, Pankry Vale Yo abro la puerta Entra, entra, entra por ahí Entra por ahí Yo abro el garaje Yo abro el garaje Subete tú al coche Vale, me subo al coche Voy, voy, voy ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Móntate, móntate! ¡Ahí, dale, dale! ¡Ahí, dale, vale! ¡Vale! ¡Atropellao! ¡Vamos ahí! ¡Uno menos! ¡Buenísima, Pankry! ¡Buenísima! Oye, pero espérate Masí Dime La que queda es una chica, ¿quiere? Pero, Pankry, no Pankry, no Pankry, no irás a ligar con la chica Soy un chico exitoso Tengo un millón en YouTube ¡Pankry, Pankry, que es una cazadora youtuber Que no va a ligar contigo Que te quiere matar! ¡Pankry, no! ¡Pankry! Corre, corre, corre ¿Cómo se va a hacer el siguiente? Voy a irme el teléfono a Pankry Me lo llevo, me lo llevo No, yo no sé en el siguiente ¡Me voy de aquí! ¡Me voy! ¡Me llevo mi coche! ¡Corre, chicos! ¡Corre, corre, corre! ¡Madre mía, chaval! Vale, mis dos amigos han desaparecido Hemos conseguido eliminar a dos de los cazadores de youtubers ¡Sólo queda uno! Vale, aparca el coche por aquí Vale, ahí se queda Vale, a ver si me sigue Vale, si me sigue La voy a acorralar en el castillo Y le voy a dar con esta espada de bronce Vale, ¿dónde está? No la veo ¿La he perdido? Vale, creo que se ha ido la chica ¿Dónde está? ¡Ya te tengo! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! A ver, vale, a ver ¿Me morí? Un momento Yo no soy youtuber ¿Me quieres lentamente o...? ¡No, no, no, no! Estoy, estoy... No, no, no Matarte a mi compañero ¡No! ¡Pues ahora te matan a ti! ¡Fuere! ¡Fuere! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera que te vayas! ¡Fuera de aquí cazadora youtuber! ¡Fuera! ¡Vamos que te mato! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma por matar a mis amigos! Aquí tengo el cuchillo de la cazadora ¡Mira estos son los restos de Lía! Pero... ¡Madre mía! ¡Chicos! ¿Y ahora qué hago? ¿Qué es que no queda nadie vivo? Vale, a ver Creo que con esto podría hacer algo La verdad es que no lo sé Bueno, voy a llamar a las emergencias A ver si alguien me pilla el teléfono Porque, madre mía Hoy hemos sobrevido a 3 cazadores youtubers Con 3 youtubers en Minecraft